Y tú, eres tú, necesito adorar, quiero danzar y cantar, me has dado libertad. Y tú, eres tú, necesito adorar, quiero danzar y cantar. Muy buenas noches, bienvenidos a Misión Paz. Te invito a que te pongas sobre tus pies, saludes a dos o tres personas, dile bienvenido, qué bueno verte. Y vamos a cantar juntos nuestro himno. Vamos con las palmas. Música Mensajeros de verdad Testimonios de la paz Sembradores de esperanza Pasión en el corazón Incansables en amor Conquistando tus grandezas Nada nos va a detener Nos confias de tu poder Somos tus hijos La sal de la tierra Luz de este mundo Misión Paz A las naciones Mensajeros de verdad Somos tus hijos La sal de la tierra Luz de este mundo Misión Paz A las naciones Música Mensajeros de verdad Y vamos a declararlo de nuevo, bien fuerte Mensajeros de verdad Testimonios de la paz Sembradores de esperanza Pasión Pasión en el corazón Incansable es el amor Conquistando tus grandezas Nada nos va a detener Nos confiaste en tu poder Somos tus hijos La sal de la tierra Luz de este mundo Misión paz A las naciones Somos tus hijos La sal de la tierra Luz de este mundo Misión paz A las naciones Fuerte, fuerte el aplauso para nuestro Dios Fuerte para Él Adoramos Señor Jesús Jóvenes fervientes por la presencia de Dios Cuántos jóvenes fervientes hay aquí Por la presencia de Dios Así que sal de tu comodidad Así que sal de tu comodidad De tu puesto y te invito a que vengas aquí adelante Si usted sabe esta canción Dice así Mientras viva Te cantaré hasta mi último suspiro Yo te alabaré Yo te alabaré Eres la fuente de mi alegría A ti cantaré A ti cantaré Una vez más ustedes ¡Celebré! ¡Celebré el Señor! ¡Celebré el Señor! Encontré en la oscuridad sin ti Me encontré en la oscuridad sin ti En la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida y oh, volví a nacer y ahora yo te cantaré. Y mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Y mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Encontré, me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz, fue tu, oh, grítalo, oh Jesús, en la luz, en la luz. En ella encontré a Jesús, me diste tu vida y oh, volví a nacer y ahora yo te cantaré. Y mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Señor, te alabamos, te glorificamos Señor con nuestra vida, a ti sea la gloria y tú vas a llevar una adoración. A la cuente de tres, un, dos, tres. Levanta tus manos a Él y proclama. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré, mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré, mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría. No, yo no escuché cuantos revolucionarios hay aquí en este lugar. ¡Ya logramos rey! Vamos con tus piernas arriba. ¡Generación de salvación! ¡Vamos! Agrimamiento, vamos a ver, nada nos podrá parar. Nos levantaremos para proclamar Que Jesús es el Señor como él no hay otro Vamos a gritar que el mundo pueda ver ¡Vamos con las velmas arriba! Generación de salvación, hoy vivo por ti Avivamiento, vamos a ver, nada nos podrá parar Nos levantaremos para proclamar Que Jesús es el Señor como él no hay otro Vamos a gritar que el mundo pueda ver Que Jesús es el Señor como él no hay otro Vamos a gritar que el mundo pueda ver ¿Qué tal si le das un fuerte grito de júbilo al rey? Vamos con esas velmas arriba Esta es la generación, vivimos por tu nombre, oh Dios Esta es la revolución, el mundo vamos a cambiar Que el mundo pueda ver, que el mundo pueda ver Que vivimos por ti, con todo nuestro ser Que el mundo pueda ver, que el mundo pueda ver Que Jesús es el Señor como él no hay otro Vamos a gritar que Jesús es el Señor como él no hay otro Vamos a gritar que el mundo pueda ver Que el mundo pueda ver, que el mundo pueda ver Que el mundo pueda ver, esta es la revolución Fuerte grito de revolución Cuantos revolucionarios y hoy, hoy Te exaltamos Señor, te exaltamos Señor Y ahí donde estás Yo te quiero invitar a que levantes tus manos Y entres en un momento de oración Entres en un momento de reflexión allí con el Señor Porque aquí está su presencia Si viniste por primera vez Solo levanta tus manos Cierra tus ojos Y siente la presencia de Dios en este lugar Aquí está tu presencia Señor Oh, te adoramos Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Toda la iglesia Toda la iglesia en un clamor Oh, oh, oh Oh, oh, oh De nuevo Oh, oh, oh Levanta tus manos Porque aquí está su presencia Oh, oh, oh Levanta tus manos porque aquí está Él Oh, oh, oh Vamos iglesia, tú lo puedes hacer más fuerte Tú lo puedes hacer más fuerte Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esperanza en la oscuridad Esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Oh, 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 oh Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo, mi Dios, grande y digno de alabar. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo, mi Dios, grande y digno de alabar. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo, mi Dios, grande y digno de alabar. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo, mi Dios, grande y digno de alabar. Tu presencia está aquí Señor, toca cada vida Señor. Con todo Dios, con todo Dios. 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 Con todo Dios, mi alabanza. Con todo Dios, con todo Dios. Con todo Dios Te dé tu gloria Con todo Dios Con todo Dios Mi alabanza Daré ¡Viva! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos iglesia tú lo puedes hacer más fuerte Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toca nuestros corazones, Señor Iglesia, rinde tu corazón Rinde tu corazón delante de Él Quieto en tu presencia Ante ti me presento Quiero oír tu voz Te escucho, Señor Mi atención te entrego A tus pies yo espero Aquí quiero estar Mi corazón dané La más de ti Haz algo nuevo en mí A ti me entrego, Dios Todo en mí es movido por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es conocerte más Señor, a tus pies me rendiré Y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia Tú eres fuego en el día Eres brisa en la noche Aliento en mi ser Aliento en mi ser Tus asias mi ser No hay duda alguna De tu amor y tu afecto No hay nada igual No hay nada igual Mi corazón anhela Amar la más de ti Amar la más de ti A salvo nuevo en mí Y a ti me entrego Dios Todo en mí es movido por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es conocer de más Señor, a tus pies me rendiré Y mis miedos dejaré Transformados hoy en tu presencia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mi razonamiento está Mi corazón abierto está, Dios Haz lo que quieras en mí Haz tu voluntad en mí, Dios Mi corazón abierto está, Dios Díselo Mi corazón abierto está, Dios Haz lo que quieras en mí, Dios Haz tu voluntad en mí, Dios Mi corazón abierto está, Dios Mi corazón abierto está, Dios Haz lo que quieras en mí, Dios Haz tu voluntad en mí, Dios Haz tu voluntad en él, Dios Ay, Dios ES tu voluntad en mí, Dios Haz tu voluntad en mí, Dios Haz esto, Dios Señor, a tus pies me retiré y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia Mi corazón abierto está Mi corazón abierto está Es lo que quieras de mí Es tu voluntad de mí Dile una vez más Mi corazón abierto está Mi corazón abierto está Dios, haz lo que quieras de mí Haz tu voluntad en mí Dios, mi corazón abierto está Eleva tu voz El Espíritu Santo Hoy tocará tu corazón Dios, haz lo que quieras de mí Haz tu voluntad en mí Dios, haz lo que quieras de mí Te vas Señor, a tus pies me retiré Y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia Espíritu Santo Ministra como quieras de mí Recibe el amor de Dios Recibe el amor de Dios Que es lo único que llenará tu vacío Que es lo único que llenará Lo que por mucho tiempo tú has estado buscando que llene tu vida El amor de Dios El amor de Dios lo llena todo Lo puede todo Sopla Señor Aún antes de hablar tu voz podía oír Tu voz podía oír Ha sido tan bueno para mí Antes de respirar soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor Sin condición me persigue y deja las noventa y nueve Y va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor Sin condición Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor Sin condición me persigue y deja las noventa y nueve Y va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor 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 No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompa, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbes, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbes, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbes, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas, para encontrarme a mí. No hay pared que no alumbes, cadena que no rompas, para encontrarme a mí. No hay pared que no alumbes, cadena que no rompas, para encontrarme a mí. Gracias Jesús por tu amor Gracias por la paciencia que en amor nos tienes En medio de nuestros errores, de nuestras imperfecciones Señor Gracias porque nos alcanzaste cuando estábamos muertos En nuestros delitos y nuestros pecados Señor Y nos diste vida Dios y nos permites estar sentados Juntamente con Cristo en lugares celestiales Señor Todo por tu amor que nos alcanzó Señor Tu amor que no nos juzga, tu amor que no nos señala Tu amor que nos acoge, tu amor que nos abraza Ven a limpiar nuestras vidas, clamamos tu sangre preciosa Purificando nuestras vidas Señor Y pedimos que tu palabra se revele Dios A cada uno de nuestros corazones Reprendemos, echamos fuera todo espíritu contrario Tu santo espíritu Señor te damos la bienvenida Y te damos a ti toda la gloria Toda la adoración Toda la alabanza Todas nuestras vidas Te entregamos nuestro futuro Ponemos en tus manos nuestro destino Señor En tus manos nuestros sueños En tus manos toda la expectativa de nuestras vidas Porque sabemos que lo mejor está por venir Alguien que lo crea, que aplaude al Señor Que lo alabe con todas las fuerzas de su corazón Gloria a Dios, muy buenas noches para todos Que Dios te bendiga muchísimo Puedes tomar tu lugar por favor Pero saluda a alguien Dile que alegría me da verte Yo espero los sábados Para encontrarme con Dios Pero también para encontrarme contigo Porque me da mucha alegría verte Y vamos a ir a la palabra Eclesiastes capítulo 10 Versículo 10 Estamos a solo cuatro días De NGX 19 Cuatro días de esta revolución Revolución Comenzamos este miércoles Con apertura de puertas A partir de las cinco de la tarde E iremos hasta las nueve de la noche Después seguimos el día jueves A partir de las dos de la tarde Estamos abriendo puertas Y comenzamos como tal A las tres de la tarde Hasta las nueve de la noche Y de igual forma el viernes Y el sábado También será una revolución en este lugar Vamos a tener toda una hora y media De estar adorando al Señor Con extrema gloria Que vendrán desde Medellín Extrema gloria Esta banda que sé que Que va a estar guiándonos En un tiempo muy poderoso Dentro de esta revolución Que comienza en cuatro días Dice la Biblia En Eclesiastes capítulo 10 Versículo 10 La nueva versión internacional Si el hacha Pierde su filo ¿Alguien está leyendo la Biblia? ¿Alguien tiene Biblia? Que podamos Servidores por favor Podamos atender a alguien Que necesita que lo atendamos por allá Dice la Biblia en Eclesiastes Capítulo 10 Versículo 10 Si el hacha pierde su filo Y no se vuelve a afilar Hay que golpear con más fuerza El éxito radica En la acción sabia Y bien ejecutada Hoy queremos compartir contigo Un tema titulado Afila tu vida ¿Cómo así que afile mi vida? Está como raro ese título Habían dos leñadores Cuenta la historia Uno de esos leñadores Era un hombre joven Corpulento Muy pinta Hágase de cuenta El que está hablando En este momento Por eso me vine Así como de cuadritos Para poder ilustrar mejor La Está mi esposa Haciéndome barra Y estaba aquel leñador fuerte Lleno de vida Joven No con mucha experiencia E hice una competencia Con un leñador Veterano Experimentado De muchos años En el tema Y ganaba El que al final del día Tumbara más árboles A punta de hacha Iniciaron la competencia Y cada uno empezó A tumbar árboles Y leñador joven Y leñador joven Le daba Y le daba Y le daba Y no paraba Y tumbaba un árbol Y luego tumbaba otro Mamá sota Mi amor hermoso Y de vez en cuando Él volteaba a mirar A su lado Y veía al leñador Que estaba trabajando Pero también veía Que tomaba pausas Se sentaba Y le decía Ay el viejito Está descansando El viejito se cansó Yo sigo Porque yo voy a ganar Esta competencia Y luego veía que el viejito Volvía Arrancaba Pero como a las dos horas Atrás volteaba Y miraba Y veía el viejito Sentado Uy los años pesan Que pesar del cuchito Se cansó Pero esta competencia La voy a ganar Al final del día ¿Quién crees tú Que tomó más árboles? El viejito El leñador Veterano Y experimentado Aquello que aquel Leñador joven Pensaba Que era debilidad Del leñador veterano Que era en cansancio Que él se sentaba Simplemente A descansar Mientras él Seguía trabajando Con todas sus fuerzas Era que aquel Leñador Veterano No se sentaba Solamente a descansar Se sentaba A afilar su hacha Y por eso Al tener una hacha afilada Fue más efectivo En el trabajo Que hizo Al final del día A veces estamos Tan ocupados Pasan Pasan dos cosas Hay dos tipos De personas diferentes Aquellos que estaban Tan ocupados Corriendo todo el día Y es que tengo Que correr para allá Y es que tengo Que correr para allá Y es que tengo Que correr para allá Pero sucede Que como que uno Si uno llegara A pararlos Y decir Oye ¿Por qué estás corriendo? Seguramente te responden No sé Pero tengo que correr No sé para dónde voy Para dónde voy No sé realmente Qué objetivo Es el que pienso lograr Pero simplemente sé Que tengo que seguir corriendo Para el final del día Estar tan cansado Lleno de estrés De preocupaciones Pero realmente No haber logrado Nada efectivo En su vida O está el otro tipo De persona Que dice Pues lo que la vida Traiga Lo que se venga Lo que traigan Las circunstancias Gente sin expectativas Gente llena de pereza Que no están afilando Su vida Para ser efectivos A veces llegamos Al fin del día Cansados No le encontramos Sentido A lo que estamos haciendo Vamos por impulsos No nos tomamos tiempo Para pensar Para planear Para entender Lo que estamos haciendo Y por qué lo estamos haciendo Viene cansancio Viene fatiga Vienen enfermedades Causadas por el estrés Viene cansancio A veces nos trabajamos Nos cansamos del trabajo Nos cansamos del ministerio A veces nos cansamos Del matrimonio Porque estamos llevando Un matrimonio En nuestras propias fuerzas O te cansas de un noviazgo Porque lo estás llevando En tus propias fuerzas O sientes que todo aquello Que en un momento Fue el todo de tu vida Ya no lo es Sientes, sientes estancado Que no avanzas en tu vida Es tiempo de hacer una pausa Y permitir que Dios afile tu vida Para poder lograr los objetivos Sabes usar un hacha sin filo No solamente es poco efectivo Sino que puede ser peligroso Porque un hacha sin filo A esa hacha vas a tener Que imprimirle más fuerza Pero como no tiene filo Es muy probable que rebote Contra la madera Y te hiera Por eso hoy junto con mi esposa Y sé que el Espíritu Santo Dios está administrando A tu corazón El Señor quiere afilar tu vida Para que no sigas Cargado Para que no sigas cansado Para que vuelvas a encontrarle Sentido a tu vida Y para que vuelvas A tener objetivos claros Y vuelvas a ser efectivo En todo lo que haces En tu vida Pero para afilar Afilar nuestras vidas Necesitamos primeramente Afilar nuestro espíritu Y es que como vida Estamos compuestos De tres cosas Cuerpo Alma Y espíritu Dile a la persona Que tú tienes al lado Tú y yo Somos seres tripartitos Tu vida Se afila Si estas tres cosas Se afilan Y el primer punto Es afilar el espíritu El mundo espiritual Es más real De lo que tú y yo Nos imaginamos Y las dimensiones En las que el enemigo Está obrando Hoy en día Para oprimir Para dañar Y para destruir Y robar Es más potente Y se está haciendo Más visible El enemigo Está ofreciendo Fama Está ofreciendo Riquezas Está ofreciendo Poder Está ofreciendo Reconocimiento A cambio De que le vendas El alma Eso es algo Que está pasando Hay personas Que le han vendido El alma Al diablo A causa De que desean Tener Poder Riquezas Fama Reconocimiento Porque hay una necesidad En el espíritu De ser saciados Tu espíritu Necesita El espíritu Santo No necesita Lo que el diablo Ofrece Pero cuando una persona Desconoce Esta realidad Y desconoce Como el enemigo Se mueve Y en las dimensiones En las que en este momento El enemigo Está operando Entonces empieza A darle rienda Suelta A cosas Que están Y que van En contra De la voluntad De Dios Y que le acercan Más A un plan Del enemigo Para destruir Sus vidas Tu espíritu Necesita Afilarse Porque muchas Veces Hacemos Hacemos La guerra Pero no somos Efectivos En la guerra Muchas veces Tú oras Por algo Te metes En la presencia De Dios Y en el espíritu Quebrantas O presiones Pero pareciera Que no sucediera Nada Tú necesitas Ayunar Cuando una persona Ayuna Su espíritu Se vuelve Más sensible A la voz De Dios Y comienza A identificar Lo que antes No sabía Sus ojos Espirituales Comienzan A abrirse Para ver El espíritu Y es en ese Tiempo De conexión Con el espíritu Santo Cuando comienzan A desatarse Dones Del espíritu Para que seas Efectivo En la guerra Y el espíritu Santo Empieza a poner En tu vida Un don De discernimiento Don de discernimiento Para que sepas De qué manera Se está moviendo El enemigo Para oprimir Tus finanzas Entonces Cuando estás En el espíritu Comienzas A entender Que tu guerra No se trata De trabajar Y trabajar Y trabajar Y no se trata De correr Detrás De ganar Plata Como sea O como dé lugar Porque es lo que El enemigo Está buscando En tu dimensión Física Para desconectarte Del propósito De Dios Porque cuando una persona Está siendo oprimida En sus finanzas Cuando una persona No tiene dinero Y deja que el enemigo Tome control De su corazón Con ansiedad Y empieza a trabajar Y a trabajar Y a trabajar Y empieza a aislarse Empieza a dejar A un lado El venir a la iglesia El congregarse El vivir para Dios Ya no ora en las mañanas Porque es que está Muy cansado Porque llegó de trabajar O porque todo el tiempo Está pensando en el trabajo Es ahí donde tienes Que saber Que tu espíritu Necesita la presencia De Dios Para identificar De qué manera El Señor Necesita prosperarte Y quiere hacerlo Hay personas Que trabajan Y trabajan Y trabajan Y pareciera Que el dinero Se le fuera Entre los dedos Y no les alcanza Y llega El final del mes Y dicen ¿Y dónde quedó Todo mi trabajo? Es como Cual hacha Que no está afilada Y empiece a golpear Ese árbol Y empiece a golpear Ese árbol Y ese árbol Nada que se cae Y es más El cansancio físico Y es más El esfuerzo Que se hace Y es más El dolor Que se genera Porque una de las cosas Que ocurre No sé si mi esposito Ya lo contó Cuando el hacha Es golpeada Incluso la persona El leñador Corre el riesgo De que el hacha Cuando no está afilada Rebote Y golpee Y hiera Al leñador Y hay personas Heridas Lastimadas Haciendo su esfuerzo Y desgastadas Y no ven resultado Si tú estás En esa situación Es necesario Que tu espíritu Se llene de Dios Porque en el Señor Vas a recibir estrategias Que solamente Vienen del espíritu Ideas que solamente Vienen de Dios Para abrir empresa Ideas del espíritu Que solamente Provienen de su presencia Para ser efectivos En un solo golpe Y ese árbol Se caiga En un solo golpe Cuando tú llenas Tu espíritu En un tiempo De ayuno Con el Señor Te vas a dar cuenta Que después De ese tiempo De ayuno Vas a ser Diez veces Más efectivo De lo que eras Antes Y te vas a dar cuenta Que lo que te costó Diez años Conseguir Se va a demorar Menos Porque cuando tú Llenas tu espíritu De la presencia De Dios Y ayunas Dios te acerca A tu destino Dios te acerca A tu destino Y lo hace De una manera Mucho más rápida De lo que te tomaba En tus fuerzas Estás orando Por tu mamá Estás queriendo Ver un cambio Una transformación En alguien Pero no ves Resultado Y por más De que te esfuerzas Pareciera que no funcionara Ayuna Y vas a ver La mano de Dios Obrando a favor De eso Que tú estás Orando Para que el Señor Obre Porque el poder Del ayuno Es impresionante Y como les decía El espíritu Siente Hambre Y si no lo conectamos Con el Espíritu Santo El espíritu Se va a llenar De espíritus Inmundos El diablo Te va a seducir Y van a entrar Demonios a tu vida A oprimirte Y a dañarte Tu espíritu No necesita Estar lleno De demonios Tu espíritu Necesita El Espíritu Santo De Dios Y el Espíritu Santo De Dios En tu vida Opera con un poder Que tú no tienes Opera con una autoridad Que tú no posees Deja que el Espíritu Santo Intervenga en tu vida Y después de un tiempo De ayuno De buscar su presencia De clamar al Señor De meterte en adoración De leer la palabra De alimentar De alimentar tu espíritu De Él Te vas a levantar En el mundo espiritual En una posición Diferente a la que antes Tenías Para hacer la guerra El Señor Quiere levantar Una generación espiritual Más del espíritu Y menos carnal Más del espíritu Más de la gloria De Dios Y menos del mundo Más de la gloria De Dios Y menos del pecado Más de la presencia Del Señor Y menos de lo incorrecto Una generación diferente Una generación llena Llena de la gloria De Dios Y yo siento El Espíritu Santo Mi amor Tan fuerte aquí Siento que el Espíritu Santo Se quiere mover En tu vida Porque hay personas Que están aquí Que hace rato No oran Hace rato No ayunan Hace rato No se meten con Dios O incluso Tú vienes por primera vez Y dices Yo nunca lo he hecho El Señor Quiere hoy Despertar en ti Un hambre Por su presencia Para que desees Su gloria Yo he sentido Hambre en tiempos De ayuno Nosotros venimos De hacer un ayuno De dos semanas Y media Y en esas dos semanas Y media Yo sentí hambre Y le dije a mi esposo Mi amor Tengo hambre Y me gustaría Comerme una hamburguesa Porque es normal Que tu cuerpo Sienta hambre Jesús sintió Hambre Pero luego Una noche Yo estaba orando En mi cama Con mi esposo Y me acuerdo Que en el borde De la cama Mientras estaba En ese tiempo De ayuno Orando al Señor Se me despertó Un hambre Por el Espíritu Santo Que no te lo puedo Describir Como un hambre Física Que uno siente Aquí como el Comezón Y el deseo No Pero sabía Que era hambre Entonces esta vez También le digo A mi esposo Mi amor Siento hambre Tengo hambre Tengo hambre Del Espíritu Porque cuando una persona Se expone a la presencia De Dios Y empieza a orar Empieza a abrirsele Su espíritu Con un apetito Devorador Por la gloria De Dios En su vida Puede que empezaste Tu ayuno Un día Y dijiste Yo sentí mucha hambre Y me daban ganas De comer Así sea lo que no me guste Digamos que a ti No te gustan Los fríjoles Con garra Como diría mi papá Pero ese día Así te lo sirvan Tú con ese hambre Que sientes Te lo comes Pero el segundo día Si tú perseveras En ese ayuno Vas a empezar A sentir Un hambre Por la presencia De Dios Un hambre Por la gloria De Dios Un hambre Por lo de Dios Un hambre Por su espíritu Por adorar Por meterte Con Él Y quiero Ministrar A tu vida Es hambre Que siento En mi interior Por la presencia De Dios Porque somos Unos benditos Necesitados De su espíritu Necesitamos Ser más espirituales Y menos De la carne Ser espirituales No te hace Más que otro Ser espirituales Te hace Más poderoso En Cristo Para ver La victoria Y para que Cuando hagas la guerra Sea más efectivo Y poder de Dios Salga de ti Más del espíritu Más del espíritu Terminarás Dejar De darle Importancia A cosas Que antes En la carne Uno le da Importancia Terminarás Dejar Terminarás De dejar De darle Relevancia O preocuparte Por cosas Que no son Importantes Pero que Si son Relevantes En el plano Físico Y empezarás A darle Relevancia A lo que Realmente Es importante A la presencia De Dios Si tu espíritu Se llena Lo demás Será Completo Si tu espíritu Está lleno Lo demás Pasa A un segundo Plano Entonces Entras A un nivel De madurez En el que Dices Así no Tenga plata En mis Bolsillos Yo necesito Es la Gloria De Dios Entonces tu Vida Ya no Comienza A correr Detrás De Pasiones Carnales O Humanas Sino Sino Que Comienzas A correr En una Dimensión Poderosa De la Gloria De Dios De amarlo De servirlo De vivir Para él De disfrutar Su presencia Y si tu Espíritu Comienza A llenarse De su Poder Lo vas A ver Reflejado En tu Alma Y en tu Cuerpo Porque Todo lo Que desates O ates En la Tierra Será Desatado O atado En el Cielo Y si aquí En la Tierra Nos metemos En el Espíritu Atar Y a Desatar Lo que Tengamos Que atar Y lo que Tengamos Que Desatar Vas a ver Los resultados En el Mundo físico De lo que Te tardaba Diez Años En un Mes Y será Dios Abriendo Puertas De bendición En el Mundo físico De lo que Espiritualmente Tú ya Peleaste Y ya Conquistaste En el Espíritu Y será El Espíritu De respaldándote Lo que Te iba A costar 15 20 Años En Dos Años Y el Señor Te acerca Tu destino Y el Señor Te permite Agilizar El Tema Y fluir En esa Dimensión De gloria Que solamente Él puede Operar Búscale Verás Lo segundo Mi amor Cuando tú Afilas tu Vida Espiritual Todo lo Demás Empieza A afilarse Lo segundo Es Afilar tu Corazón Afilar Nuestro Corazón Nuestras Emociones Nuestra Alma Nuestros Sentimientos Proverbios 27 17 Dice El hierro Se afila Con el Hierro Y el Hombre En el Trato Con el Hombre Cuando tú Has afilado Tu relación Con Dios Tú tienes Claridad Tienes Discernimiento De con Quién Relacionarte Porque hay Relaciones Que no te Afilan Sino que Te desgastan Hay relaciones Que no aportan A tu vida Sino que Te quitan Personas De las cuales No recibimos Buenos Ejemplos Y mucho Menos Buenos Testimonios Personas Que en medio De un problema No te van A decir Busca Dios En medio De un problema Con tu esposa No te van A decir Métete En ayuno Te van A decir Deja Esa vieja Que mujeres Hay muchas En el mundo Que te van A decir En medio De un dolor De una tristeza De tu alma De necesidad De tu corazón No vamos Para la iglesia Que Dios Te va A llenar Te van A decir Vámonos De rumba Que eso Es lo Que te va A llenar Te va A hacer Sentir Bien Hay relaciones Que no afilan Nuestras vidas Para ser efectivos Hay relaciones Que más que darnos Nos quitan Un verdadero amigo No es el que te quiere Agradar Y eso también Lo discernimos En el espíritu Cuando hay una relación Con el Señor Un verdadero amigo Es el que quiere Agradar a Dios Por encima de todo Y que realmente Te ama Y llama tu atención Cuando tú estás Haciéndolo incorrecto Delante del Señor Y te dice No es por ahí Endereza tu camino Que importante Cuando iniciamos Una relación Sentimental Con alguien Que sea una persona Que realmente ama Y teme a Dios Primeramente Porque esa persona Es la que va a afilar Nuestras vidas Que es hierro Para afilarnos Y nosotros somos hierro Para afilar a esa persona Mi esposa Es hierro Que me afila Cuando yo empiezo A caminar Como medio chueco Ella Venga para acá Cuántas esposas Hay así Y cuántos esposos Bendecidos Hay acá Por tener mujeres Que nos afilan Pero yo te vengo A decir eso Te venimos a enseñar eso No te ennovies Simplemente porque Hay una necesidad emocional O de compañía No te ennovies No te cases No te asocies No levantes relaciones No tengas amistad Con alguien Que no afila tu vida Con alguien que Si estás haciendo algo mal Te va a decir vení para acá Que eso no es correcto Alguien que no está Buscando agradarte Sino que está buscando Amarte Si buenas Tú debes ser Hierro para alguien más Y debes juntarte Con gente Que afile tu vida No que te quite Necesitamos Rodearnos de gente Que esté llena de Dios Por eso Y que tú también Estés lleno de Dios Para eso Para convertirte En alguien Que ayuda a alguien A hacer mejor Su propósito Y cuando tú te cases O sea que te cases Para cumplir Mejor un propósito En Dios No para sacarte De las cosas de Dios Afila tu vida También Con conocimiento Afila tu vida Con Crecimiento Intelectual Es importante Es importante Ir a una universidad Es importante Tener más conocimientos Conocer más De la palabra Del Señor Eso va a afilar Tu vida Sabes que pasa Cada sábado aquí Y usted Trae este lugar Para afilarte Tú vienes aquí Sales afilado A hacer las cosas Mejor A vivir una relación De noviazgo Mejor A cumplir los objetivos En ese matrimonio Con esos hijos Con esa empresa Eso es lo que vienes A la casa del Señor Afilar tu vida Para alcanzar propósitos Para como tú decías Lo que tomaba Diez años Lo puedas hacer Un año Lo que tomaba Un año Te tome meses Lo que te tome Iba a tomar meses Te tome días Y lo que te iba a tomar Días Te tome horas En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén A eso? Pero hay otros tips Para afilar Tu vida emocional Debes salir De la rutina Importante Salir de la rutina Pensar En nuevas Y mejores maneras De hacer las cosas Despejar tu mente Hacer un parche De amigos Pero ya sabes Qué tipo de amigos Los que te afilan ¿Dónde están los casados? Salir con sus esposas Salir a cine Salir a comer Salir a despejarse Los que tienen hijos Salir al parque Con sus hijos A jugar con la pelota Con sus hijos Mira Qué afila Tu corazón Enfocarte más Y prestar más atención En las cosas buenas De la vida Que en las cosas malas A veces miramos Lo malo Y lo vemos tan grande Pero Lo que es grande Y que es bueno No lo miramos Y tú afilas tu vida Cuando entiendes Que el pasado Ha pasado Ojalá pudieras Anotar eso ahí El pasado Ha pasado Y tú no afilas El hacha De tu vida Para afectar Tu pasado Tú afilas El hacha De tu vida Para golpear Contundentemente Tu futuro Creo que no Habas escuchado Lo que acabo de decir Tú no estás Tú no estás En la iglesia Tú no estás Buscando de Dios Yo sé que el pasado Nos pesa muchas veces Es una carga En nuestras vidas Pero nada que hagas Hará que ese pasado Pueda mejorar Porque el pasado Ha pasado No lo puedes afectar Pero tú estás afilando Tu vida en Dios Para golpear Contundentemente Un futuro Y que tu futuro Sea mejor Para ti Para los tuyos Para tus generaciones Un futuro mejor Para tu vida espiritual Un futuro mejor Para tu vida empresarial Un futuro mejor Para tu noviazgo Un futuro mejor Para tu matrimonio Un futuro mejor Para tus finanzas Alguien que alabe Al Señor Con todo su corazón Lo tercero bebé Afilamos el alma Afilamos el espíritu Pero también es necesario Afilar el cuerpo Dice la palabra Que hay personas Que pueden ignorar Que su cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Y es que hay personas Que todavía no lo saben No saben que su cuerpo Es el lugar Donde la presencia De Dios Quiere habitar Y son permisivos Con muchas cosas No entienden O ignoran Que sus ojos Son los ojos Que el Espíritu Santo Quiere usar Que su boca Es la boca Que el Espíritu Santo De Dios Está preparando Y quisiera Que se levantara Como una palabra Profética Que sale a través De sus labios Para bendecir Y no para maldecir Entonces permiten A través de sus ojos Cosas Que no les hacen Más ágiles Ni les hacen Ir más rápido En el propósito De Dios Sino que les hacen Relentizar El propósito De Dios En su vida Porque lo que permiten A través de sus ojos Son inmundicia Pecado Ver lo que no tienen Que ver Lo que hablan Es cosa inmunda Lo que no agrada A Dios Lo que escuchan No los identifica Con el Espíritu Entonces afilar El cuerpo Quiere decir Que es necesario Tomar los correctivos Que hagan falta Para corregir Los malos hábitos Del cuerpo De lo que vemos De lo que escuchamos De lo que hablamos De lo que tocamos Teniendo como premisa Que lo que el Espíritu Santo Quiere hacer Es habitar En tu templo Que es tu cuerpo Dice la palabra A través de Pablo Que Pablo Si era bien Pero bien radical Para su generación Tan radical Que las palabras Que dijo Han ido de generación En generación Retomando con fuerza Hasta ahora Y decía Pablo Esto decía Que presentáramos Nuestros cuerpos Pero cuando él lo decía No lo decía Cual mensaje superficial Sino que Él le puso Este ingrediente Él rogaba Él le rogaba A la gente Que le escuchaba Y le decía Les ruego Si como en su deseo De impregnar En el corazón De cada persona Y que entendieran La importancia De presentar Sus cuerpos Bueno hoy yo Diana Les digo lo mismo Que Pablo Muchachos Les ruego Que presentemos Nuestros cuerpos Por las misericordias De Dios Como sacrificio Vivo Santo Y agradable A Dios Se los ruego Muchachos Por la misericordia Que Dios ha tenido Contigo Por la gracia De Dios Contigo Te ruego Que tu cuerpo Sea el instrumento Que Dios Pueda usar Que tu cuerpo Sea el vehículo Que el Señor Pueda llevar Y pueda caminar Para cumplir Tu llamado El que Él Te ha hecho Te ruego Que tus sentidos Los santifiques Para Dios Te lo ruego Porque estamos En un momento Donde queremos Quizás ser permisivos Con cosas Y el Señor Está demandando De nosotros Seriedad Y radicalidad Donde quizás El enemigo Quiere Meter una mentira De que para Ser cristianos No es tan necesario Ser firmes Que podemos permitir Pero eso no es lo que me habla La Palabra de Dios La Palabra de Dios Me habla de presentar Mi cuerpo Como un sacrificio Hacer cosas Que me cuestan Hacer por amor A Cristo Y presentar Mi cuerpo Como sacrificio Vivo Santo Y agradable A Dios Entendiendo Que el cristianismo No se trata De permisividad Sino de santidad De vivir Para Dios De vivir Para agradar A Dios Que con mi cuerpo Con mis sentidos Con lo que yo manifieste Con este vehículo Para Dios Pueda mostrar Ese Espíritu Que es santo Que está En este templo Y que camina Conmigo Cuando yo camino El Espíritu Santo Que habla Conmigo Cuando yo hablo Que mira Cuando yo miro Y cuando tú Entiendes Esto del Espíritu Vas a ver Que tu vida Será un instrumento De libertad Para otros Porque tu mirada Penetrante No será una mirada De lujuria Tu mirada Penetrante Será la mirada Del Espíritu Santo Trayendo libertad A todo aquel Que miras Porque tu boca No será una boca Que maldice Sino que tu boca Será una boca Que bendice Y traerá bendición A los que tú Bendigas Presenta tu cuerpo Como ese sacrificio Vivo Pero también Quiero hablarles De hacer correctivos En el descanso Del cuerpo Porque el cuerpo Necesita Pausa Y hay personas Que no están Durmiendo Por la noche Hay personas Que no pueden Descansar Hay personas Que quizá Pasan horas En el teléfono Y cuando menos Se dan cuenta Les dio las tres Las cuatro De la mañana Y no pudieron Descansar O no descansan Porque vienen Preocupaciones A sus vidas Que les roba El sueño ¿Cuántos Se han sentido Así alguna vez? Y es que el enemigo Quiere agotarte Él quiere agotar Tu cuerpo Y quiere agotar Tu estado De ánimo Para que no seas Lo efectivo Que Dios quiere Que tú seas En el día Y como el enemigo Sabe Que el día No se recupera Entonces está Buscando De robar Tu atención En las noches Para que no Descanses Lo suficiente Y al otro día Te sientas Pesado Te sientas Con sueño Te sientas Cansado Y te sientas Hasta enfermo Y agotado Mentalmente La noche El Señor La hizo Para descansar Y es necesario Esforzarnos Hacer ese Correctivo De noche Para poder Darle descanso Al cuerpo Y poder ser Productivos A la mañana Siguiente Empezando Con que si le Damos descanso Al cuerpo En la noche Al otro día Vamos a tener La fuerza física Para levantarnos A ser nuestro Devocional Y luego Organizarte E irte a trabajar Pero si no le das Esos lapsos De descanso En la noche A tu cuerpo Tu cuerpo No va a dar abasto Y al otro día No vas a hacer Lo efectivo Que quisiste ser Porque tu cuerpo Que es el vehículo Que Dios quería usar No está descansado Hagamos esos Correctivos De sentidos De la manera Como mi cuerpo Expresa Que el Espíritu Santo Es el que vive En mi vida Y de ese mal hábito De no dormir Por la noche ¿Les parece? Yo quiero orar Junto con mi esposo Por tu cuerpo Por tu alma Y por tu espíritu Y quiero pedirle Al Espíritu Santo Que venga a vivar Tu corazón Levántate por favor Y que afile tu vida Que afile esa hacha Que el esfuerzo Que tu hagas De aquí en adelante No sea en tus fuerzas No te tome Veinte Treinta golpes Para tumbar ese árbol Que incluso Ni siquiera Tengas que golpear Con el hacha Porque la unción De Dios Que está en que Al tan solo Tener la intención De querer golpear El árbol El árbol se caiga En el nombre de Jesús ¿A cuántos les gustaría Recibir esa unción? Dile al Espíritu Santo Abre mi corazón Abre mi entendimiento Y lléname de tu presencia Señor mientras ellos Están hablando Estas palabras Yo quiero pedirte Que pongas sobre ellos Sobre ese espíritu Que se está abriendo Hambre Despierta en ellos El hambre por tu presencia El hambre por buscarte Porque el enemigo Está queriendo Usar Sectas De error Está queriendo Levantar A satanistas Está queriendo Levantar La droga El mundo Del narcotráfico Está queriendo Levantarse Para seducir Y para Prometer Fama Para prometer Poder Para prometer Riqueza Para prometer Gloria Placeres De los que Carnalmente El hombre Está ávido De deseo A cambio De que le vendan El alma A cambio De que Nieguen A Cristo A cambio De que Renuncien A su fe Y hoy El Espíritu Santo Viene a traer Libertad Sobre todos Aquellos Que han sido Oprimidos Sobre todos Aquellos Que han sido Tentados Sobre todos Aquellos Que han abierto Puertas Porque hay Corazones Abiertos Al Espíritu De Dios Y cuando Tú abres Tu corazón Al Espíritu Santo Allí Hay libertad Sé libre En el nombre De Jesús Y con El hacha Espiritual Que el Señor Me ha dado Que se llama Autoridad Hoy yo Golpeo Tus cadenas Y esas Cadenas Se caen Ahora Esas cadenas De inmundicia Que te estaban Atando Y se caen En el nombre De Jesús Cadenas De pecado Cadenas De drogadicción Hoy yo rompo Con el hacha Espiritual De la autoridad Que me da El Señor Toda cadena De inmundicia Sexual Toda atadura Sexual Hoy yo la rompo En el nombre De Jesús Rompo Toda atadura Sexual De tu vida Hay personas Acá Que han querido Seguir a Cristo Pero no han Podido Porque han Estado Atados Sexualmente Porque se Sienten Que no Pueden Dejar De pensar Y de Vivir Junto A esa Persona Con la Que tuvieron Relaciones Y el Enemigo Les ató Pero hoy Yo uso Yo uso Mi hacha Con autoridad Para romper Ese espíritu Inmundo De inmundicia Sexual Que se había Disfrazado De pseudo Amor Lo rompo En el nombre De Jesús De tu vida Rompo Ese yugo Rompo Esa cadena Y ahí donde Estás Te vas a Empezar A levantar En una Dimensión Espiritual Y le vas A decir Al Señor Hoy Me levanto Con autoridad Contra todo Plan del Enemigo Que quiso Levantar En mi vida A través De espíritus Inmundos Que entraron A mí A oprimir Mi espíritu Mi casa Estaba Barrida Mi casa Ya estaba Libre De demonios Seguramente Tú ya fuiste A encuentro Pero has sentido Como el enemigo Te ha vuelto A oprimir Ha vuelto A tocar Las puertas De tu vida Y le has Abierto lugar Le has Dado El permiso Para entrar Hoy el Señor Te dice Prepárate Porque habrá Libertad Para ti En el nombre De Jesús Dice la palabra De Dios Que espíritus Inmundos Salen de la vida De una persona Pero que quedan Quedan Como En el ambiente Quedan Vagando Y cuando ya La casa Está Barrida Y adornada Es necesario Que la casa Se llene De algo El Señor Ha barrido Tu casa El Señor Ha trapeado Tu casa El Señor Te ha hecho Libre De demonios Pero si tu casa Sigue vacía Si no la llenas Del Espíritu Del Espíritu Santo Esos espíritus Inmundos Que fueron Sacados De tu vida Y que están Vagando Van a volver A tu vida La van a encontrar Adornada La van a encontrar Barrida La van a encontrar Limpia Pero no van a venir Solos Esos espíritus Inmundos Van a traer Consigo A siete Demonios Peores A hacer De tu postre Estado Peor Que el primero Y en el nombre De Jesús Hoy me levanto Con autoridad Para reprender Y echar fuera Todo espíritu Inmundo Que ha oprimido Tu vida Demonios Inmundos Que han entrado En tu corazón Que han entrado A tu alma Que han contaminado Tu espíritu Yo les ordeno A esos espíritus Inmundos De inmundicia Sexual Que se largan Ahora En el nombre De Jesús Hay un demonio Llamado Lujuria Y ese demonio Está oprimiendo Los jóvenes Está oprimiendo Una nueva generación Para que se seduzca Mutuamente Ese espíritu Inmundo De lujuria Está haciendo Que tan solo Con la mirada Tan solo Con ver Si así No se conozcan Deseen Placer Sexual Tengan Relaciones Sexuales Y el diablo Está usando Ese espíritu Inmundo De lujuria Para atar vidas Y después De esa experiencia Sexual Que esa persona No deje De desear Ese placer Que el diablo Le vendió Y tenga relaciones Con otro Y con otro Y con otro Y ya sean Diez en un mes Y ya sean Quince En un mes Y medio Y luego El estado De esa persona Sea peor Que antes Y desee El espíritu Inmundo De una manera En el momento En el momento En que abras Tu espíritu Para que la gloria De Dios Te haga libre Hoy el Señor Está barriendo Vidas acá Hoy el Señor Está adornando Vidas acá Hoy el Señor Está quebrantando Presiones demoniacas Acá En el nombre De Jesús Yo voy a pedir A todos aquellos Que desean Una libertad Del espíritu Completa en su vida Que pasen Acá adelante Ahora Pasa acá adelante Ahora Hay poder En la sangre De Cristo Y hoy oraré Y pediré A la sangre De Cristo Que te haga libre Hoy serás libre En el nombre De Jesús No más cadenas No cargarás Con más yugos No cargarás Con más pecado No cargarás Con más demonios No cargarás Con más inmundicia No más Tu vida Ha sido llamada A libertad A libertad Te ha llamado El Señor A libertad Tu vida Ha sido llamada A libertad Cuántas personas Pasen Pasen Hagamos campo Hagamos campo Lo que sea necesario Que tengamos que hacer Si hay que correr Las sillas Las corremos Pero todos aquellos Que están habidos Necesitados De la presencia Del Espíritu Santo Para que a través De su gloria Haya libertad Sobre tu vida Esta noche Vengan acá adelante Y en el nombre De Jesús Vamos a empezar Una guerra espiritual Y vamos a empezar Con la alabanza A levantarnos En guerra espiritual En el nombre de Jesús Y Padre Yo te pido Por cada persona Que incluso Se queda En los pasillos Y que están haciendo Espacio para entrar Para venir acá adelante Para que traigas libertad En el nombre de Jesús Hay una unción De libertad En este lugar Oh rapa para Kanda Oh esta rapa para Kanda Michael Así te dice el Señor A ti te estoy levantando Como parte De una generación fuerte Una generación Que sabe hacer Sacrificios para mí No una generación Liviana No una generación Que quiere las cosas fáciles Una generación Como en los tiempos De Samuel Que clamaba Y oraba por mi gloria De una manera incansable El espíritu Que Dios ha puesto En tu vida Es un espíritu superior Y esa es la unción Que está depositada En tu vida Y que va a ser Ministrada A una generación Que quiere las cosas Fáciles con Dios Que quiere que los resultados Se vean de inmediato Pero tú Cuentas con el respaldo Del Señor Lo que te ha costado Lo que has luchado Cual José Cuando pasó Por diferentes etapas Por diferentes situaciones Y al final Pudo llegar al destino Que Dios tenía para él Así la gente Cuando te vea Va a ver Que lo que Dios Prometió hacer contigo Así sería En el nombre de Jesús Y los que se burlaban Y los que decían Este muchacho Que le pasa Este muchacho Está como loco Este muchacho No va para ninguna parte Van a tener que ver Callados Con la boca cerrada Se quedarán incluso Con la boca abierta De ver el poder Que Dios Ha depositado En tu vida Y como Dios Te va a exaltar Tú eres un hombre De Dios Michael Sigue adelante Sigue adelante Te afirmo Y no retrocedas Sigue adelante Sigue adelante Mi gloria irá contigo Y te daré descanso Y te daré descanso Llegó el momento En que una generación Se levanta con autoridad Llegó el momento En que una generación Se levanta con el poder Del Espíritu Santo A quebrantar Opresiones demoníacas De sus vidas Esta es una nueva generación Llena de la gloria De Dios Que hoy se levanta En autoridad Para cerrar puertas Al enemigo En el nombre de Jesús Hoy me levanto Con la autoridad De Dios Para quebrantar Espíritus inmundos De drogadicción Y ordenarles Que se largan De tu vida Ahora En el nombre de Jesús Espíritus inmundos Que habían oprimido Tu alma Para hacerte desear Con hambre La droga Hoy se van En el nombre de Jesús Se libre Se libre ahora Me levanto contra todo Hombre fuerte De drogadicción Que ha venido A nuestra ciudad Oprimir los jóvenes A nuestra generación Drogas Drogas Y licor Se han juntado Para oprimir Y para dañar El propósito de Dios Hoy yo me levanto Contra ese hombre fuerte Y le ordeno Largarse ahora mismo En el nombre de Jesús Sale Sale ahora Sale ahora Sale, sale, sale Sale, sale, sale Se larga Se larga de tu vida En el nombre de Jesús Se larga Se larga Se larga Se larga Se larga Se larga Se libre Se libre Se libre Se libre ahora Hay poder En la sangre de Jesús Para traer limpieza Hoy el Señor Está descontaminando El cuerpo De personas Que se han drogado En este lugar Hoy la sangre de Cristo Está descontaminando Tu cuerpo Esa ansiedad Que sentías Esa ansiedad Que el diablo Colocaba en tu interior Para que volvieras A fumar Para que volvieras A drogarte Para que volvieras Con preocupación Usaba preocupación En tu vida Para que te refugiaras En la droga Para que te refugiaras En la marihuana Hoy yo le ordeno A ese espíritu Inmundo de drogadicción Que te suelta ahora Te suelta 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 Se libre 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 ahora Oh Espíritu Santo Trae libertad A este lugar Sean libres Allá atrás Levánteme su mano Los que no alcanzaron A pasar Y estar en los pasillos Levánteme sus manos Sean libres En el nombre de Jesús De toda cadena De esclavitud Hoy yo me levanto Contra todo hombre Fuerte de inmundicia sexual Espíritus inmundos De inmundicia sexual Que han oprimido Los jóvenes Ha enviado demonios De lujuria De pornografía De masturbación De fornicación Y de adulterio Hoy yo le ordeno A esos demonios Salir de tu vida Si tú estás Identificando Que has sido Oprimido por el diablo Has sido tentado Por Satanás Con ese espíritu Inmundo Ahora vas a abrir Tus labios Y vas a ordenarle A Satanás Que te suelta En el nombre de Jesús Abre tu boca Y declara libertad Si yo soy libre En el nombre de Jesús Yo renuncio A ese hombre fuerte De inmundicia sexual Que se ha manifestado Con opresiones De fornicación En mi vida Yo he practicado La fornicación Y hoy yo le ordeno A Satanás Que se larga De tu vida En el nombre de Jesús Se libre Se libre Juicio Juicio Contra todo Demonio De inmundicia sexual Se libre Se libre Se libre Se libre Los demonios La obra de Jesús Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre Diablo inmundo No te vas a esconder Te tienes que largar Es una orden Que te estoy dando En el Espíritu En el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está sobre mí Por eso te ordeno Que te largas De la vida De estos jóvenes Opresiones De inmundicia Hoy yo siento Como hay un espíritu Inmundo De pornografía Que ha estado Poniendo en ti Hambre por la pornografía Hambre por la pornografía Y es una ansiedad Y es como un desespero Un deseo de ver Y ves algo Y quieres ver más Demonios inmundos De pornografía Hoy yo los ordeno Que se largan De tu vida En el nombre De Jesús de Nazaret Sale, 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 sale ¡Sale! Esos demonios De pornografía Han venido a tu vida Acompañados Con un demonio De masturbación Hoy yo le ordeno A ese demonio inmundo Que te ha llevado Con tus manos A masturbar tu cuerpo Que se larga En el nombre De Jesús de Nazaret Se libre Ahora, ahora Ahora Se libre Se libre Se libre Por el poder De la sangre de Jesús Se libre Se libre Si le has abierto Puertas a la fornicación Renuncia a eso ahora Porque hay demonios Oprimiendo tu vida Con ese espíritu inmundo Demonios en forma de ratas Oprimiendo tu vida Carcomiendo tus huesos Están comiendo tu interior En el espíritu Puedo ver Como hay como un nido De ratas Saliendo por todos lados Oprimiendo a aquellos Que han sido Víctimas Porque le han abierto Puertas al pecado De la fornicación Si tú has fornicado Si estás practicando La fornicación Déjame decirte Que el espíritu santo Hoy te va a ser libre Hoy te va a ser libre En el nombre de Jesús Yo reprendo Demonios Inmundos De fornicación Todos aquellos Que hoy le digan Ese espíritu inmundo Renuncio A la fornicación Y te vas De mi vida Serán libres En el nombre de Jesús Yo declaro Que cada persona Que está declarando Con su boca Libertad La recibe ahora La recibe ahora Se libre 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 Inmundicia Te largas Inmundicia Te largas Fornografía Te largas Hombre fuerte De inmundicia Te largas Hay personas Atadas sexualmente Aquí Sexualmente Están atadas A otras personas Demonios Hay atadura De demonios Entre ellos Demonios Que los atraen Hoy yo me levanto Contra todo demonio Que te está atando Que te está amarrando Y le ordeno a Satanás Largarse de tu vida Se libre En el nombre de Jesús Se libre Ahora Se libre 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 Sigue orando Sigue orando Sigue orando Sigue orando Sigue orando Sigue orando Orra papá para acá Anda Hay libertad en este lugar Lo que está pasando Esta noche es glorioso Sigue orando Porque hay más Sigue orando Sigue orando Sigue orando Allá atrás Sigan orando Sigan orando Sean libres Allá atrás En el nombre de Jesús Sean libres Sean libres Sean libres Sean libres Me levanto Contra Un espíritu inmundo Un hombre fuerte De muerte Y ese hombre fuerte De muerte Ha venido acompañado Con depresión Con tristeza Con amargura Con dolor Con resentimiento Con odio Con rabia Hoy yo me levanto Contra ese hombre fuerte De muerte Y le ordeno Que se larga De tu vida Ahora en el nombre De Jesús Se libre Ahora Se libre Se libre Ahora en el nombre De Jesús Demonio inmundo Que ha oprimido Tu vida Con amargura Y dolor Resentimiento Y muerte Y muerte Deseos de venganza Se largan Ahora En el nombre De Jesús Levanta tus manos Levanta tus manos Al cielo Y recibe libertad Esta es una noche De libertad Se libre Se libre Ahora Se libre Se libre Se libre Demonios Y mundos Que te han ideado Cómo quitarte La vida Te han inspirado Con el infierno Acabar con tu vida Hoy yo le ordeno A esos demonios Y mundos Que te sueltan Ahora en el nombre De Jesús Y si hay satanistas En este lugar Oíganme muy bien La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Trae libertad La sangre de Cristo Hoy hace que Estas almas Sean libres De opresiones Demoniacas Y si hay satanistas En este lugar A ustedes A sus almas Yo declaro libertad En el nombre de Jesús Les llamo al arrepentimiento Les llamo al quebrantamiento Les llamo a la humillación A Dios Porque sus vidas Fueron creadas Por Dios Para servir A Dios Oh rapaparacanda Ratataracanda Y todo daño Que habían querido hacer En la iglesia Hoy es anulado En el nombre de Jesús Todo daño Conjuro satánico Brujería Hechicería Toda opresión Que habías querido Levantar Para dañar A una persona Hoy es quebrantado En el nombre de Jesús Ellos están cubiertos Ellos están cubiertos Con un cerco de fuego Yo siento Como aquí alrededor Hay un cerco de fuego Hay un cerco 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 Las puertas del Hades No prevalecerán No prevalecerán Contra la iglesia No prevalecerán Contra tu vida Hoy el Señor Te hace libre En el nombre De Jesús De Nazaret Se libre Ahora Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre Es espíritu Inmundo de muerte También vino Con un espíritu Inmundo de aborto Hoy yo le ordeno A todo espíritu Inmundo de muerte Que se larga En el nombre de Jesús Espíritus Inmundo de aborto Se largan Ahora Si tú estás En embarazo El diablo Ha puesto en tu vida Pensamientos De abortar Son pensamientos Que el enemigo Ha usado Para que pienses Hacerlo Y muchas de las Que están acá Lo han hecho Y han cargado Con una maldición Como consecuencia De ese pecado Esa maldición De muerte Y de esterilidad Esa maldición De ruina Esa maldición Se rompe hoy En el nombre De Jesús Renuncia Y arrepiéntete De ese pecado Que cometiste Y hoy hay libertad Para tu vida En el nombre de Jesús Hoy hay libertad Hoy hay libertad Donde está El Espíritu de Dios Ahí hay libertad Yo declaro Que una nueva generación Se levanta Para vivir De gloria en gloria Para vivir En una dimensión Del Espíritu Y en una dimensión De la carrera De gloria en gloria Viviremos en una dimensión De Dios Hacia arriba De gloria En el nombre de Jesús Y vamos a terminar Avergonzando las tinieblas Al final del día No vuelvas a tu lugar Porque lo que vamos a hacer Ahora es declarar Que de gloria en gloria El Señor nos levanta Que seremos Esos cuerpos Presentados Como instrumentos Útiles En las manos De Dios Así que con todo Tu corazón Comienza a exaltar Al Señor Si ha habido Libertad En este lugar Levanta un fuerte Grito de libertad ¿Cuántos lo pueden declarar? Yo quiero ver Tu luz brillar de aquí A la vez de aquí Ser un altar Que todos puedan ver Que todos oigan Si tú has sido libre Exalta con todas Tus fuerzas al Señor Ya no vivo yo Cristo vive en mis manos Quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mis manos Quiero ser En tu paz En gloria En gloria Que de hoy En gloria En gloria Y cantos malas Con tu espíritu ¿Cuántos presentan Tus cuerpos para Dios? Dígaselo Yo Yo quiero ver Tu luz brillar de aquí A través de aquí Ser un altar Que todos puedan ver Que todos oigan Tú eres un altar La esperanza La esperanza De frente a la gracia Que te ha descansado Tú eres vida La esperanza De frente a la gracia De gloria 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 Y cantos malos Por tus espíritus de gloria con sus manos arriba exalte al Señor con libertad de gloria, de gloria te veo Dios vemos tu gloria ¿cuántos están listos para asaltar? ya no vivo yo, Cristo vive en mí a lo que no quiero ser en tus manos ya no vivo yo Cristo vive en mí, a lo que no quiero ser en tus manos de gloria, de gloria te veo Dios de gloria, de gloria y transformada soy de gloria de gloria ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Así es! Gracias Señor porque hubiese sido un día De afilar nuestra hacha en ti Toma tu lugar por favor Glorioso lo que Dios ha hecho hoy en este lugar Gloria a ti Señor Tremendas liberaciones Gente literalmente siendo libres de ataduras demoníacas en este día Eso es lo que hace el poder del Señor Gente que había procurado la libertad Tiempo y años y años Hoy el Señor lo ha hecho Y así es Dios, un Dios de instantes Un Dios de instantes Sabes tu prosperidad puede estar a la vuelta de un instante de Dios Un instante de obediencia Un instante de santificación Hebreos 12, 14 dice Que sin santidad nadie podrá ver al Señor Quiero que me pongas mucho cuidado de lo que te voy a decir Porque Dios quiere que tú afiles también tu vida financiera Dios quiere que tú afiles tu vida financiera Él es padre Es un padre bueno que quiere lo mejor para sus hijos Él no te quiere ver amargado, arruinado Él quiere verte en bendición Porque Él es papá Él nos ama más que cualquiera Pero sin santidad Si la Biblia me dice que sin santidad no podré ver al Señor Cuando yo no santifico mis finanzas La única forma de santificar mis finanzas Para poder ver el respaldo La bendición de Dios Puertas que se abran Dineros retenidos que sean soltados en el nombre de Jesús Que milagros ocurran en mi parte financiera La única forma de ver a Dios Es a través del diezmo y de la ofrenda No hay otra manera No existe otra manera Si quieres ver a Dios en tus finanzas Si quieres ver a Dios en tus negocios Si quieres ver a Dios en tus sueños En tu empresa Necesitas santificar tus finanzas A través de tu diezmo y de tu ofrenda No santifico, escucha mi iglesia No santifico mis finanzas Cuando digo no el diez Señor Negociemos por el cinco por ciento No, es que no es como tú y yo queramos Es como Dios El Dios del universo lo ha establecido Para poder ver la prosperidad en nuestras vidas Nunca podrás ver a Dios Si tú le robas a Dios tu diezmo No puedes, no puedes No hay forma No puedo ver a Dios En medio de aquello que no está en santidad Y que bueno hoy sincerarnos con Dios Y reconocer mis finanzas no han estado en santidad He querido cortar con una chafilada Mis finanzas en los negocios En mis sueños Pero mis finanzas no están santificadas Y hoy es un día en que tú vas a santificar tus finanzas Y vas a golpear duro en tu área financiera Yo no sé quién está escuchando lo que yo estoy diciendo Vas a golpear duro en tu área financiera Y esto le arde al diablo Vas a golpear duro en tus sueños Después de esta noche Pero es a la manera de Dios No es a la manera nuestra Tu diezmo es el 10% de todo lo que Él mismo te ha dado Tus ofrendas además de tu diezmo Hablan de tu amor, de tu generosidad De tu honra para con el Señor Pero además de eso Además de tu diezmo y de tu ofrenda Cuando decides preparar Digo además Cuando decides preparar algo para la casa del Señor Eso hace Que tu hacha esté mejor afilada Eso hace que Tus talentos Tus dones Tu inteligencia La unción Esté más afilada Para alcanzar lo sobrenatural de Dios Alguien está escuchando lo que yo estoy diciendo Toma tu sobre ¿Dónde estás? Vamos a golpear fuerte en el nombre de Jesús Después de esta noche Vamos a golpear contundentemente Ese futuro en el nombre de Jesús Prepara tu diezmo El 10% de todo lo que Dios te ha dado Prepara tu ofrenda Si además de eso Tienes tu semilla para la casa del Señor Prepáralo en esta hora Con todo tu amor Y con todo tu corazón Señor gracias Por lo que estás haciendo en esta noche Porque esta noche Está marcando destinos Señor Porque esta noche Está marcando futuros Padre En este lugar Porque esta noche Está marcando familias Empresas Negocios Porque esta noche Está marcando Señor Corazones Padre porque yo creo Que llegó el tiempo Y que los Los tiempos se aceleran Señor Sueños se aceleran Puertas se abren Dios Lo que estaba retenido Es soltado En el Espíritu Santo De Dios Algo sobrenatural Está pasando En este lugar Algo que los demonios No pueden soportar Yo reprendo El demonio de De ruina Reprendo la esterilidad Se larga de tu vida En el nombre de Jesús Aquello que te está robando Tus sueños Aquello que te impide avanzar Yo lo rompo En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo De Dios Levanta tu diezmo Y tu ofrenda al cielo Señor presentamos Nuestro altar Para ti Dios Presentamos lo mejor De nuestros corazones Para ti Levántalo alto En el cielo Señor Hoy venimos a golpear fuerte Venimos a golpear fuerte En tu nombre Bendigo cada vida Cada sueño Aquí representado Cada familia Dios En el nombre de Jesús Amén Y amén Preséntate en el altar Con lo mejor de tu corazón Se va a hacer tu transacción Con tu tarjeta A mi izquierda A mi derecha En el medio Atrás Están los datáfonos Se da cuenta que parece empatea Puede ser tu transferencia electrónica Vamos a adorar al Señor Con todo nuestro corazón Ser parte de este gran proyecto Es muy fácil Realiza tus donaciones En la cuenta corriente 019-90-232-9 O ingresa a nuestra página web www.misionpaz.org Ser parte de este gran proyecto Es muy fácil Realiza tus donaciones En la cuenta corriente 019-90-232-9 O ingresa a nuestra página web www.misionpaz.org 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 La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Oh, Cristo mi salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Ponte sobre tus pies, por favor, si aún no has presentado tu diezmo y tu ofrenda, pasa al altar y preséntala con todo tu corazón. Y sobre tus pies, extiende tus manos hacia acá adelante, por favor. Señor, bendecimos cada diezmo, cada ofrenda, que hoy con todo amor, con toda honra presentamos delante de ti. Gracias, Señor, porque algo estás haciendo en este día, algo estás haciendo en nuestras vidas, algo estás haciendo en nuestros corazones. Te honramos con todo nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que se queden, por favor, que se queden acá adelante un momento más, por si alguien falta. Y toma tu lugar, vamos a ver estos anuncios importantes. Seguimos avanzando en la construcción del camino a nuestra nueva casa. Yo construyo. Misión Paz, nuestra casa. Estamos en una sociedad donde todo el mundo quiere ver cambios, pero lo que no nos damos cuenta es que el cambio realmente empieza por nosotros mismos. Cuando hay un corazón transformado, realmente puede influenciar generaciones y su entorno a que toda una sociedad pueda llegar a un cambio definitivo. NGX 2019 Revolution es un espacio creado para aquellos jóvenes comprometidos con esa revolución y con ese cambio real. Así que te invito a que te inscribas, a que no te quedas por fuera de este movimiento, de este cambio, de esta transformación que empieza a partir de este momento NGX 2019. Allí nos vemos, allí los espero. Chao. Hola amigos de Misión Paz. Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo en nuestra celebración y a través de nuestra señal en vivo. Conéctate a este mensaje y presta muchísima atención a todos los servicios que nuestra casa Misión Paz tiene para ti. Si dentro de los sueños de tu niño está el ser miembro de un club deportivo, te invitamos a que él pueda ser parte del club deportivo de nuestra fundación Misión Paz. Estamos esperando por él, así que padres los invito para que puedan inscribir a sus niños y ellos puedan practicar fútbol en nuestras sedes de La Flora y Villa del Lago. Para mayores informes, comunícate con nuestra fundación. Les tengo una excelente noticia y es que ya faltan pocos días para nuestro congreso NGX 19 Revolutions. Ya todos estamos muy emocionados y contentos por lo que será este tiempo. Si ya te inscribiste no olvides reclamar tu manilla en el showroom o en las oficinas de fundación. También puedes inscribirte a través de nuestra página web congresos.misionpaz.org. Yo sé que Dios ha preparado este tiempo especialmente para ti. Ahí nos vemos. ¿Tienes problemas legales y no sabes qué hacer? Pues te cuento que el programa Asesoría Jurídica de Misión Paz y su grupo de profesionales pueden asesorarte en temas familiares, laborales y penales. Y lo mejor de esto es que es totalmente gratis. Así es, así que puedes comunicarte a los teléfonos que aparecen en pantalla para pedir tu cita. Recuerda que es un único horario de atención los días sábados de 8 a 12 del mediodía. Si quieres aprender danza, música y teatro recuerda que en nuestra Academia de Artes Ingenium están las matrículas abiertas para los niños desde los 3 años en adelante. Así que tanto niños como jóvenes y adultos pueden hacer parte de esto. Inscríbete en nuestras oficinas o llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Les tengo una noticia espectacular a todas las parejas y matrimonios porque este próximo 27 de julio tendremos nuestro encuentro de matrimonios. Así que puedes comunicarte a los teléfonos que aparecen en pantalla para que puedas obtener más información. ¿Y tú quedaste conectada? Espero que sí porque nos veremos en una próxima emisión de... ¡Conectados! NGX 19 Revolution dura 18 horas y para que conozcas todas las experiencias que en este congreso se pueden vivir debemos contarlo todo de principio a fin. Por eso abrimos este concurso ¡Vive NGX 19! Te invitamos a crear un video con las pacientes que este congreso tiene. Sí, un recap de nuestras primeras 11 horas de revolución contando alguno de los 3 perfiles de cómo se vive NGX 19 Revolution. Puedes hacerlo simulando ser uno de nuestros asistentes, voluntarios o artistas. Mostrando lo que experimentes desde esta perspectiva. Tú y nuestros participantes podrán vivenciar en máximo un minuto la revolución desde todos los ámbitos. Debes subir este video el viernes 19 de julio a tu Instagram y taggear a MP Jóvenes con los hashtags NGX 19 y Revolution. El video con mayor cantidad de likes durante este día ganará un blancamiento dental. El ganador lo daremos a conocer en la noche del cierre de NGX 19. Hola a todos, estamos muy felices y emocionados porque ya llegó NGX 19 Revolution y durante este tiempo hay algo muy especial y es que el día jueves será el día de nuestra pinta Revolution que consistirá en elementos de color negro como chaquetas, jeans, zapatos, bueno todo lo que ustedes encuentren. También zapatos tipo botín o bota que ustedes encuentren en sus armarios y que no utilicen o que quieran estrenarse este día lo pueden hacer. accesorios raros que tengan que ver con el estilo cyberpunk que ustedes puedan añadir a sus pintas para que esta sea una pinta Revolution. Con esta pinta podrás participar en el concurso que estaremos realizando el mismo día jueves para ganarte 100 mil pesos redimibles en el showroom y adquirir lo que tú quieras. También te daremos la entrada totalmente gratis a Explosión. Si ya tienes tu entrada a Explosión podrás regalársela a alguien más. Así que allí nos vemos. Bueno, es este miércoles, es este miércoles NGX y si no te has inscrito pasa ya mismo a la mesa porque empieza esta revolución. Cinco de la tarde estamos abriendo puertas y vamos hasta las nueve de la noche el miércoles. Dos de la tarde abrimos puertas jueves y viernes, vamos hasta las nueve de la noche. El día miércoles vamos a estar con colores neón día jueves con colores negros y el día viernes con colores vivos. Así que puedes pasar a la mesa, ya mismo lo puedes hacer, no tienes que esperar, ya mismo puedes pasar a la mesa y asegurar tu cupo porque esto se llegó. Hay una revolución, una descarga de unción que Dios trae para este tiempo y lo importante es que tú y yo estemos aquí para poderla recibir. No vamos a tener atención infantil, no vamos a tener atención para niños durante el congreso y solamente los niños a partir de los siete años podrán ingresar. Todos los niños mayores de siete años para ingresar al salón deben tener su manilla. Las manillas ya la pueden reclamar en el showroom o durante la semana en la oficina y creo que también en la mesa la están entregando. La celebración de avivamiento no va a ser el día jueves sino el día martes por tema de NGX, cinco y siete de la noche y el próximo sábado como ya te lo decía vamos a tener extrema gloria acá. El pastor Alexis Rodríguez es el hermano de nuestro apóstol y va a ser un tiempo bien, bien especial cerrando este tiempo de revolución. Lo cerramos aquí el día sábado así que trae tus invitados, trae tus amigos porque este tiempo será muy especial. Queremos mi esposo y yo orar por todos aquellos que nos visitan por primera vez, si esta es tu primera vez en esta tu casa, me dicen Paz ven acá adelante por favor, permítenos conocerte, orar contigo, poderte saludar. Si viniste con tus amigos, con tus invitados, acompáñalos a venir aquí al frente adelante por favor, sigan adelante, sigan adelante y démosle a todos ese fuerte aplauso de bienvenida, bienvenidos. Es un honor tenerles con nosotros, sigan por favor, pasen por favor, estamos esperando por ustedes, sigan adelante, es un honor tenerles con nosotros, bienvenidos, sigan por favor. Sigan adelante, más fuerte ese aplauso para ellos, bienvenidos, bienvenidos, es un honor tenerte con nosotros, sigan por favor, sigan adelante, bienvenidos, bienvenidos, sigan por favor. Que bueno tenerles con nosotros, esta es su casa, estamos para servirles con todo nuestro amor, pasen por favor, sigan adelante, sigan, estamos esperando por ustedes, sigan por favor. Yo quiero felicitarlos a todos ustedes, tiempos como los que vivimos hoy, no son de todos los sábados porque son tiempos del Espíritu Santo, aunque yo creo que esto va en aumento, alguien lo cree conmigo. Esto va en aumento y NGX va a marcar eso, NGX va a marcar ese antes y después de este ministerio, yo lo creo y ese mover del Espíritu Santo va en aumento y no es casualidad que es justamente comenzando el segundo semestre del 2019 que nos vamos a llenar de esa recarga de unción, NGX, de esa revolución en nuestras vidas. Esto es un abre bocas lo que vivimos hoy, de lo que el Espíritu Santo va a hacer en NGX. Pero yo quiero felicitar junto con mi esposa por tu paciencia, que lindo es ver que todavía estás en tu lugar y que no estás por allá corriendo, ábreme la puerta, peleando con el de la puerta, no ve, abre, 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 que me va a secuestrar o qué. No, yo te felicito, yo te felicito porque eso muestra madurez en tu vida y que para ti lo más importante es el Señor. Señor, yo también creo que lo más importante para Dios es bendecir tu vida, yo lo creo con todo mi corazón. ¿Qué tal si extiendes tus manos hacia acá y oras y bendices a todas estas lindas personas que nos visitan por primera vez? Y tú que estás acá, toma la decisión más importante, lo que va a permitir que empieces a afilar tu vida, afilar tu hacha como nunca antes en tu vida. Entregale tu vida al Señor Jesucristo. ¿Cuántos hoy quieren hacer una oración rindiéndole su corazón al Señor? Levánteme su mano si es así, por favor. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y en voz alta con todo tu corazón, repite después de mí lo siguiente, dile así. Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre preciosa y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, te doy gracias por tu perdón, por tu salvación y por el precioso regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicitaciones. Hoy inicias una nueva vida con el Señor. El pasado queda atrás, lo único que importa es lo que viene con Dios y lo mejor para ti viene. Dios nunca pierde, Dios siempre gana con Dios. Tú eres mayoría, así que nunca te sueltes de su mano. Te invito el próximo sábado, siete de la noche, vente con tu familia, con tus invitados, con tus amigos. Todos son bienvenidos. La entrada es gratis y la bendición es muy grande. También estás invitado para este tiempo de NGX. Comenzamos el miércoles. La donación es de tan solo 80 mil pesos y la bendición no tiene precio. Te invito a que no vuelvas a tu lugar. Regálanos unos minuticos más de tu tiempo. Hemos preparado un lugar hermoso para atenderte en la parte de atrás. Como nuestro invitado, no os siga a esta jovencita con el banderín, por favor. Fuertes aplausos para ellos. Es un honor atenderte. Te esperamos el próximo sábado. Adelante, por favor. Ponte sobre tus pies. El miércoles. Nos vemos el miércoles. Esto va a ser maravilloso. Hace dos años que no tenemos NGX. Hace dos años. El último NGX fue en el 2017. Yo sé que esto va a ser hermoso. Créeme, estamos orando, estamos ayunando. Esto va a ser precioso. Lo único que necesitamos es estar aquí. ¿Cuántos van a estar? Aún los que no tienen las finanzas, yo creo que ocurre ese milagro. Ocurre ese milagro en tu vida. Por tu disposición ocurre ese milagro en tu vida en nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y nos bendices, mi princesa. Gracias por esta noche de tu gloria. Gracias por el poder que desataste en nosotros. La autoridad y la libertad que nos otorgaste. Bendecimos a cada persona y la enviamos con bien a casa o a cualquier lugar donde se dirigen. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Los amamos, gracias.